El nacimiento, Virgen Madre de Dios, anunció la alegría de todo el mundo. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios, que borrando la maldición nos trajo la bendición y triunfando de la muerte nos dio la vida eterna. Aplicación. La natividad de María que anunciaba el próximo nacimiento por Cristo de la reducción y renovación de la humanidad. Con ella se inicia el capítulo definitivo de la historia humana. Un capítulo en el que cada uno de nosotros, con su esfuerzo de renovación personal y social, deberá escribir un párrafo que nos diga en nobleza, dignidad y humanismo de los reblones escritos antes por María y por Jesús. Oración. Concede, Señor, a sus hijos el don de su gracia, para que cuando se hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la conmemoración de su nacimiento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Si, 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 si. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, si, si.